¡Viva! ¡Va a la! ¡Viva! 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 ¿Has visto el cariño? ¿Has visto el cariño? ¿Has visto el cariño? ¡No! ¡Está bien! ¡Vamos a verlo! Vini, pasamos. ¡Bella! ¡Bravo panda! ¡Bravo panda! ¡Vieni! ¡Vieni, pandicella bella! ¡Vieni! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tienes que me, me! ¡Vieni panda! ¡Pita, bravo! ¡Bravo! ¡Vieni panda! ¡No me doy la falta de reprise! ¡Bravo panda! ¡Bravo! ¡Vieni panda! ¡Vieni, vieni, vieni! ¡Vieni! ¡Vieni panda, vieni! Prendilo, 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 fermalo, vieni panda, vieni, bravo, hop, Sabruzzo ferma, vai, vai, bravo, 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 eccola, eccola la segunda, Prendilo, prendilo, bia, lavo, cando la �.